La Niña La Niña Tú, la que me llena en todos los sentidos Sólo eres tú, la que acelera siempre mis latidos Eres la elección correcta, la mujer perfecta, quiero estar contigo Doy gracias por conocerte y quiero tenerte siempre en mi camino Eres y serás por siempre, la niña que tanto soñé Dame la oportunidad de demostrar que no soy Como los que te hacían daño Si te han lastimado te aseguro que yo no lo haré Sólo eres tú, la que me llena en todos los sentidos Sólo eres tú, la que acelera siempre mis latidos Eres la elección correcta, la mujer perfecta, quiero estar contigo Doy gracias por conocerte y quiero tenerte siempre en mi camino Eres y serás por siempre, la niña que tanto soñé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!